Son historias que de verdad suceden en la vida real y que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, a Julio le pasó y por otro lado tú vienes de otro estilo, de otra forma. No, me encanta, a mí esta historia me encanta, yo gozo en esta historia, pero primero yo soy tan pudoroso, tan pudoroso que no. Tuvieron una familia bien conservadora, ¿no? Sí, una familia conservadora. Pero ¿qué tan conservadora, por ejemplo? ¿Qué tan estructurado? ¿Qué tan...? O sea, ahí está mi papá, mi papá conmigo, yo de haber tenido, no sé, tres, cuatro años. ¿Ya? Claro, ahí está, claro, ahí estoy con mi hermano, la Marisabel y el Tomás, y no, una familia conservadora, todos así, católicos, tenían toda su estructura. Entonces más encima nosotros salimos, toda mi familia, por el lado de los Días León, todos artistas, o sea, mi hermana estudió diseño. Yo estudié teatro, imagínate, y mi hermano chico, Tomás, estudió diseño mueble, que ahora voy a ir en Buenos Aires. Entonces... Y todos los demás días creo que eran... Y todos los demás son abogados, ingenieros comerciales, empresarios, y nosotros ahí como los artistas. Pero además sucede algo bien particular, porque tú eras, la gente quizás no se imagina, pero tú eras extremadamente tímido cuando niño. Sí, 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 muy tímido. ¿Qué tan tímido? Muy tímido, pero tan tímido que me hablaban y yo me ponía rojo. ¿Tú no eras capaz de tener una conversación así...? O sea, en clase yo sí levantaba la mano porque era muy Mateo y no dejaba que me copiaran porque eso era una cosa que... Ya, se tenía estructurado. No, estructurado, súper estructurado. Y de repente imagínate que yo salgo con esto de que quería estudiar teatro, de esta familia conservadora, disciplinado. ¿Por qué nace esto en un niño tan tímido? ¿Qué te marca a ti para estudiar teatro? Bueno, yo creo que había una necesidad mía de poder expresarme, porque había como muchas cosas. Tanto así que yo, no sé si lo he contado alguna vez en la vida así abiertamente, pero yo jugaba solo. A mí me gustaba jugar solo. No, en serio, no de hoy. Yo lo pasaba increíble cuando solo. Acá tienes un amigo y un hermano. No, no, no. En serio, yo jugaba, pero me creaba... Muchas gracias, Julito. Lo sabes. Muchas gracias, sí. Tres años juntos. Pero me gustaba, sí. Me gustaba mucho jugar solo porque yo me sentaba y tenía mi... Mundo imaginario. Sí, tenía mi imaginario y yo me construía mi pieza. Yo prendía la tele, tenía que prender la tele porque me sentía acompañado. Y tenía, al principio jugaba a los autitos y de repente me sentaba en la cama y dije ya, los autitos quedaban ahí. Y en mi cabeza empezaba a estructurar esta ciudad y una ciudad maravillosa y yo me quedaba horas sentado. Y yo no sé, mi mamá tiene que contar qué le pasaba a ella o a mi papá que me veían. Pues yo cerraba la puerta, abría la puerta y estaba este niño solo y con la cabeza y con la tele prendía y haciendo nada. Entonces desarrollé una... La forma de mirar la vida. Exactamente. Y de creatividad mía, ¿no? Y entonces yo tenía la sensación de que corporalmente necesitaba salir. Expresar. Y claro, en el colegio había estas cosas como los dancing boys, los playbacks, que eran las fiestas de la... Los bachos. Los new kids on the block. Claro, todos ellos. Los new kids on the block. Y era como la semana del colegio y yo quise participar. Y empecé a participar. O sea, imagínate, el colegio era grande, 3.000 alumnos. Y yo dije, no, yo quiero estar ahí. ¿Tú estudiaste en el San George? Estudié en el San George, sí. O sea, efectivamente tu colegio fue muy potente para que un niño pueda salir a un escenario. O sea, o me comía o salía adelante, porque era así, con un curso de 42 alumnos. Y bueno, hice este primer espectáculo que me acuerdo que era La Pérgola de las Flores. El octavo básico tiene que haber sido. Y yo me sentí, pero totalmente lleno, pleno. Y... Sí, ahí está, ¿viste? No voy a cantar. No, qué bonito, qué bonito. No, no, por favor. No voy a cantar. Sabemos que las obras musicales no son el fuerte de Julio y yo. No, pero hay estrofas que cantan muy bien. Para el verdadero adulto. La parte poesía. Sí. Bueno, y de ahí yo decidí, con mucho pudor, a mí me daban muy bien en el colegio. Y bueno... Para cambiar el teatro. Y quería, claro, porque empecé a hacer el taller de teatro del colegio, porque estaba recién iniciándose en esa época, se estaba reestructurando. Y a la profesora, que es la Oriana Martínez, que mandó un gran abrazo, un gran saludo a la Oriana, que un poco cambió mi visión sobre las cosas. Igual que había otro profesor, que es el Harris, que también me ayudó mucho, el profesor Harris. Y bueno, yo le digo a la profesora, quiero ser oyente en este taller a la Oriana. Y la Oriana me mira y me dice, no, Charlie, o sea, no se puede en el taller de teatro ser oyente. O tú, ¿lo haces o no lo haces? Y era, como bien dura, ¿lo haces o lo haces? Maravilloso. Muy bien. Y le digo, ya, voy a probar. Y probé el primer día y me encantó. Y desde ahí empecé a, mira lo que se convirtió después, a llenarme, llenarme, llenarme. Y bueno, decidí estudiar teatro. Imagínate decirle a mi papá, a mi mamá, a mi abuela. O sea, me costó llegar a decirles, ¿sabés qué? Quiero estudiar esto. Yo tenía promedio 6'6 en el colegio. ¿Tienes Mateo? Mateo, eres como yo. Mateo, sí, sí. 6'6, wow. 6'6, imagínate. Vaya, vaya. ¿Mateo, no? No, yo tenía... Dilo, 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 queremos saber, queremos saber, queremos saber. 5'3. 5'3. Que tengo el gran promedio y nunca bien ponderado, 5'4.5 los 4 años, o sea, 5'5. 5'5, está bien. Sí, un bien. Es un bien. 5'5 con dos años de 5'3, un año de 5'8 y el último año de 6. Ah, bueno, está bien. Ah, pero el último año va muy bien. Muy bien, yo mejor no lo digo. Oye...